Música Llanto en flor, aventura o sueño Solitaria el viento de Jujuy En un rincón del mundo Hola señor, ¿cómo los portan? Muy bien, normalmente se portan bien, a veces Un poquito mal, ¿no es cierto? Algunos Pero no, no, normalmente se portan bien Son chicos buenos, trabajadores ¿Desde cuándo empezaste a venir a tu escuela? Empecé en el año 2006 El primero de junio del año 2006 Y bueno, mañana tenemos Una fiesta Y ya es la séptima fiesta que estamos Realizando junto a la comunidad de Campo Peli Bueno, yo me llamo Ale Roldán Voy a la escuela Campo Peli Y le voy a preguntar ¿Cómo se llaman a los chicos? ¿Cómo te llamas vos? Ivo Gobi ¿A qué grado vas? A séptimo ¿Desde cuándo venía a tu escuela? Desde Jardín, Lucas Leiva ¿A qué grado vas? A sexto, Milton Sánchez ¿A qué grado vas? Sexto Martín Estela ¿A qué grado vas? Quinto Cristian Piñero ¿A qué grado vas? A quinto Tomás Malano ¿A qué grado vas? A tercero ¿Cómo te llamas vos? Lucia Bastien Estéreo ¿A qué grado vas? Primero Alexis Malano ¿A qué grado vas? Séptimo grado Adrián Balón ¿A qué grado vas? Séptimo ¿Qué significa la educación rural, la escuela rural? Yo creo que significa mucho Porque es totalmente distinto a trabajar en una escuela de pueblo o en una escuela rural Acá somos una familia Uno acompaña a sus alumnos desde primer grado hasta séptimo Así que son parte de una familia Somos todos parte de una familia Ya no es un alumno Sino que pasa a ser un hijo Uno conoce cuándo está bien, cuándo está mal Y ellos también nos conocen a uno Además de darle educación Damos valores Es una gran familia Yo creo que eso resume todo ¿Cuántos alumnos hay actualmente? Trece alumnos ¿Trece alumnos? Desde primero a séptimo grado Exactamente ¿Desde nivel inicial hay aquí también? En este momento no tenemos nivel inicial En la zona no hay chiquitititos, digamos Tengo a Lucía que comenzó este año en primer grado Que vive acá cerquita Pero el año pasado lo cursó en el Jardín Nucleado de Totoras ¿Y el número de alumnos según la historia de la escuela se mantiene? ¿Está en proporción? Y está más o menos O sea, hubo el año pasado, decayó un poco Este año otra vez estamos un poco mejor Pero bueno, ahora tres o cuatro años éramos mucho más Éramos 23 Lo que pasa es que bueno, con esta productividad que hay en el momento Hace que mucha gente se haya ido de los campos Ya los tambos alrededor casi no existen Queda uno solo acá en cercanías Y antes había mucho más Y bueno, eso hace que la gente tenga que emigrar a los pueblos Digamos, el modelo productivo actual, la actual situación socioeconómica Ha hecho que las escuelas rurales pierdan un poco Exacto, exacto Eso y también el hecho de haber sacado octavo y noveno Cuando se sacaron, claro, cuando el gobierno sacó octavo y noveno de las escuelas Eso hizo que muchas familias, como tenían que ir hacia el pueblo a llevarlos Llevaran también los más chiquitos Cuando sacaron el tercer ciclo Lo sacaron para crear dos secundarias Crearon una en Médici y la otra en La Ribera Y bueno, en la zona en que estoy yo le queda peor ir a Médici que ir al pueblo Que ir a la ciudad de Totoras Así que eso hizo también que mucha gente se fue al pueblo Aunque eso es un trastorno llevar y traerlo Pero tenía que llevar al más grande, llevaba también al más chiquito Igual mejoraron las situaciones, ¿no? Hoy en día Los caminos, digo Sí, sí, sí Es mucho más fácil así Sí, sí, sí Nosotros, bueno, con la construcción de la ruta Nos favoreció muchísimo Muchísimo porque, bueno, antes estábamos muy aislados Para transitar por acá era terrible En la época que estaba Ida Pierucci Bueno, llegar, Ida vivía acá justamente por eso Porque era muy difícil ir y venir Y bueno, ni hablar en la época que estaba Mirta Gufari Ni ya, eso era Era toda una travesía estar acá y llegar Bueno, Claudia, ¿cómo es este tema de enseñar a varios grados a la vez? Y varios chicos a la vez Bueno, no es fácil, uno tiene que correr bastante para estar atendiendo uno por uno Yo creo que acá al ser reducido, digamos, son 13 Bueno, uno puede estar arriba de cada uno Lo que sí tiene que tener un buen manejo de los contenidos Como para ir graduándolos desde primer grado a séptimo O sea, al ser la misma maestra uno sabe qué dio el año anterior Y qué tiene que dar el próximo Entonces, bueno, lo va graduando año por año de acuerdo a la capacidad de cada chico Y el interés de cada chico O sea, si el chico es muy bueno Va a salir el séptimo grado con conocimientos incluso superiores a la primaria A la primaria normal O sea, cada uno acá va a su ritmo No importa el grado en realidad que esté Sino que los contenidos que pueda incorporar se los incorpora ¿Cuál es el nivel de asistencia, de escolaridad? No, no, es muy bueno, muy, muy bueno Los chicos constantemente vienen Excepto, bueno, que llueva muchos días o algo Pero no, en este momento, bueno Existen las chatas 4x4 Así que pueden salir del campo Y todos los días Acá la escuela está abierta siempre Aunque llueva está abierta siempre Porque siempre hay 4 o 5 que salen Aunque haya llovido mucho ¿Turno mañana? Turno mañana, sí Eso no cambia Esta escuela tiene esa particularidad de no cambiar Porque tenemos el colectivo El general Güemes pasa por acá Justo al horario de entrada, digamos O sea, llega por acá a 7 y media de la mañana Y vuelve a pasar a una menos 20 Entonces, hay chicos Por ejemplo, las nenas que vivan en la EFA Y así sucesivamente Que los papás las llevan hasta la ruta Y luego suben al colectivo Y las trae hasta la escuela Y de vuelta igual El colectivo va tomando alumnos en el camino Adiós, señorita Rosa Adiós, maestra de campo En usted a todo les canto Los maestros de mi tierra No sé si mi estrofa encierra Y expresa lo que yo siento Pero tan solo pretendo Oponer a tanto olvido Mi simple agradecimiento Ya que la patria les debe El más grande y merecido De todos los monumentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video